¿Qué te ha aportado este encuentro con los alumnos de Publicidad del CEU? Muy bonito, le he dicho que ha sido muy especial para mí porque el que hagan un estudio sobre ti y hagan exposiciones, pues es... Como he dicho antes, mola, ¿no? Está bien porque yo he hecho muchas exposiciones y que hagan todo sobre ti, pues es especial. Bueno, tenemos ahora este final de temporada que para ti seguro te van a dar muchas oportunidades, esa Eurocopa Sub-21 que hemos hablado antes. Entonces, ¿crees que este final de temporada y en la próxima temporada, el año 2014, va a ser decisiva para tu carrera? Bueno, ahora llevo cuatro partidos consecutivos jugando, creo que lo estoy aprovechando. Ahora realmente no estoy pensando en el futuro, estoy aprovechando al máximo estas oportunidades que me está planteando el entrenador. Como te he dicho, creo que las estoy aprovechando. Ahora me viene la Eurocopa Sub-21, que yo creo que es un reto muy bonito y que ojalá ganemos. Y poco a poco las cosas, espero que salgan bien. ¿Sueña Nacho Fernández con ser el futuro capitán del Real Madrid, a lo mejor, en unos años? Bueno, bastante he tenido este año, ¿no? Con estar arriba o abajo, ser lo del Castilla. Hombre, sería espectacular, ¿no? Me gusta ser capitán, me gusta ser líder, pero bueno, yo creo que primero hay que asentar las bases poquito a poco, coger minutos, coger partidos y año a año se verá.